¡Hola, hola! ¿Y tal? ¿Cómo están? ¡Soy Chievercito! ¡Muchachos! ¡Vamos a ver un combate! ¡Cómo no puede ser! ¡Mero vamos a jugar! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No! 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 ¡ un saludo Oh sí, necesito ¡Pláxin! Que Π comeste aquí ¿Vale tú? ¡ MALE sucked Mom! ¿Pero? ¿Por qué yo fai esto? ¡No wow! ¿Trisas aquí similarity en decisiones? ¡Oh, qué Ph. que vafio ya ok tan y 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